grabate bien ya 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 wey estamos haciendo la grabación gracias que te quisiera llevar todo esto se llena el cubo que ya wey pero ya nos viene aquí como quiere ya no podemos subir más mira 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 ahora aguanta aguanta si quieres dale para allá cuando nos pegue el aire lo quieres pues sacarlo o no si no ve piérdate aguanta aguanta mira eche un caldo de guapote y dos litros de caña al pie para que hubiera hay camalla para carnal si que hubiera ahí va el alcance de guapote si verdad si ahí lo esperamos si ahí debe ser algo chulada ah con todo este si llenamos el cubo si mira si vienen unos buenos eh uno con la preta con todo este es un poco con todo este se acuerda es un poco y que que se se quale y es que